No, eso, o sea, tajantemente, si salí, como te digo, fueron por errores de eso, de infancia, de salir, de no ser maduro, pero de droga, o sea, el que dijo eso, que se ponga a las cámaras y los ponemos acá y nos hacemos un examen y listo. Bueno, como jóvenes hacen cosas que uno no quisiera que él hiciera, irse a carretear, amanecerse donde uno de repente no sabe dónde él está, ni con quién, porque tú sabes que la espalda no tiene ojo para yo decir, no, mi hijo no hizo eso porque yo no lo vi. Entonces esas cosas son las que él de repente, él no entiende porque él dice que es joven, pero de repente él tiene que pensar que los jóvenes sí se mandan con doros. A pesar de que ya pasó mucho tiempo, el lateral volante de la U sigue dolido con su club de origen, él esperaba otro trato de la Universidad Católica. No haber tenido la paciencia que la tuvieron en otro lado, y por lo mismo creo que demostré que era un gran jugador y que faltó un poco de tiempo, nada más. Tengo 23 años y con 23 años mira lo que he logrado. Yo soy de la Católica y a mí me hubiese gustado que él hubiese sido jugador de la Católica. ¿Vale que vamos? Yo no soy Nicolo Bolina ni Tut. Droguet se inició como futbolista en Católica, luego se fue a préstamo a Temuco y de ahí llegó a la Universidad de Concepción. Su trampolín para colocarse la camiseta azul. Este currículum perfectamente se podría haber extendido hace tres meses cuando Claudio Borgi lo quiso llevar a Colo Colo. Ahí comenzó otra polémica, ya que se hablaba de que la actual figura de la U tenía su corazón alto. No, eso todos lo saben, pero después, como le he dicho a todos, después que empecé a jugar el fútbol ya ese tema pasó como a segundo plano, no soy hincha de ningún equipo y me entrego al máximo por la camiseta que tengo puesta en su momento. Toda mi familia son Colo Colina. Él también, porque es obvio, pero él dice que cuando decidió jugar ahora él no hincha por nada, él no es de equipo de nadie. ¿Y le crees o no? Más o menos, pero igual. Hugo Droguet es así y se agradece. Un tipo frontal que no es condenada y que se la juega a muerte por sus ideales, incluso cuando se proyecta en el futuro. Cinco años más, me veo siendo millonario. Gracias al fútbol, gracias al fútbol siendo millonario y teniendo una casa mía, porque esta es de mis padres, pues ya yo quiero tener mis propias cosas. Pero otro gran anhelo que tenía ya no lo va a poder cumplir. Hace cuatro años, un primo que vivió toda la vida con él, murió el octrocutado luego de subirse a un poste de luz en el cerro de Renca. Jimmy y Parra era como su hermano y juntos soñaban con la posibilidad de mejorar sus vidas. Hoy, por primera vez y con Jimmy tatuado en su cuerpo, se atreve a visitar ese lugar. Para las fiestas, 18, Pascua, Año Nuevo, es donde la familia más siente la pérdida de él. Cuando estamos rezando, todos juntos y falta, siempre te sentís que falta algo y falta él. ¿Qué sentís en este minuto, ya que por primera vez venís, ya que aquí fue donde él murió, donde estaba en un recorretorio como este? Nada, pena, como te digo, yo es que lo recuerdo. De hecho, soy muy llorón y me da pena no tenerlo. Este es el auténtico Hugo Droguet, un tipo que en la cancha parece ser engreído y antipático, pero que al conocerlo te das cuenta de su tremenda sensibilidad y la de humano. Un hombre que es capaz de reconocer sus errores de juventud y que no se queja por las cachetadas que le ha propinado la vida. Al contrario, afirma que gracias a esos tropiezos, hoy es la gran figura que es. Todo gracias a Dios me ha servido hasta el momento lo malo y todo lo bueno que me está pasando ahora. Fue por algo y ahora que la tengo a ella, al pensar en hacer algo, tengo que pensarlo no una vez. Así que muchas veces, porque está ella y los niños son los que sufren y la familia. Así que tengo que hacer las cosas bien y ir por el camino que he estado hasta ahora que me ha ayudado a conseguir el éxito. Yo me siento orgullosa de él, porque es lo que él decidió. Y me gustaría que el día de mañana él saliera como sale el sala, Zamorano, más que figura, que él fuera él. Porque yo cuando él estaba chico, cuando él empezó, siempre le dije que él iba a ser el sucesor de Zamorano. Me dijo, mamá no tanto así, porque yo así lo veía. Y cuando yo veo en el diario que Hugo Droguet es el mejor de la cancha, Hugo Droguet es lo mejor, pucha, para mí es lo más. Gracias. 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 Gracias.